Bueno, por ahí va desfilando el alcalde de Aguada, el alcalde Cristian Torcer, lo están recibiendo con un gran aplauso. Cuenta con banda abanderadas y bailarines dirigido por el doctor Orlando Rivera Vásquez. Y con ustedes, aproximadamente 95 delegados hacen su entrada aquí en la alfombra azul desde el Cauco. ¡Dame una bulla, que se sienta, dame ruido! ¡Gracias! 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 El 19 de noviembre de 1493, Cristóbal Cotún llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Puerto Rico, en su segundo viaje al Nuevo Mundo. Este evento marcó el inicio de una nueva era para nuestra isla, una era de encuentros y mezclas culturales que han dado forma a nuestra identidad. En este desfile, recordamos y honramos a nuestros antepasados por su valentía y resiliencia, forjando el camino para las nuevas generaciones. Celebramos nuestra cultura, nuestra historia y nuestro espíritu indomable. ¡Por Aguada fue! Y hoy, con orgullo y alegría, marchamos juntos para celebrar nuestra identidad puertorriqueña. ¡Viva Puerto Rico! ¡Felicitamos al honorable Cristian Cortés, alcalde de nuestra querida ciudad de Aguada, Puerto Rico, por fomentar y apoyar la cultura y las tradiciones de nuestro querido pueblo de Aguada, Puerto Rico! ¡Éxito total! ¡Felicidades! 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 veganos como podemos ver tenemos también una confesión de dulces típicos como se celebra aquí en la navidad, breque, arroz con dulce, harina de coco, mazamora, budín, vendemos jugos naturales para personas que padecen de baja hemoglobina como de remolacha, tenemos jugos de parcha, de limón, agüecoco, mavis, de todos los tipos de jugos, todo lo que usted pueda encontrar, usted necesita y lo puede encontrar aquí en la plaza de mercado de Mayagüez, el puerto de aquí de Arsenio Pérez, que diga que nos vio por viajando con Mr. Marrero aquí en la plaza del mercado de Mayagüez, le regalamos un jugo, le damos algo de seco y aquí de una fruta, el horario disponible aquí en esta mañana es de 6 de la mañana a 4 de la tarde, 787-224-1053, también hacemos servicio al domicilio, me pueden llamar al 787-265-1547 y hacemos entrega en el área oeste aquí de Mayagüez, buen buen día, aquí a la orden, a Arsenio Pérez, Dios les bendiga y... ¡Gracias! 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 con esa misma energía le damos el fuerte aplauso a la banda escolar de Yauco ¡Un, dos, tres, ya fue! ¡Un, dos, tres, ya fue! Y por la oportunidad, sigan a Mr. Majero, ese es el canal que siempre nos tiene al día con todos los festivales, así que muchas bendiciones para usted hoy, mañana y siempre, de parte de la banda escolar de Yahoo. ¡Un, dos, tres! Una noche se oyó en Borinqués, un réplique en banderas de plena. Una noche se oyó en Borinqués, un réplique en banderas de plena. Eran los muchachos que estaban cantando, una rica plena, mi Borinqués. Entre los cuatro y una perrorea, cantaban a corazón de la plena mía. Una noche se oyó en Borinqués, un réplique en banderas de plena. Una noche se oyó en Borinqués, un réplique en banderas de plena. Era que la plena se estaba olvidando, se estaba cantando en esta tradición. Como que me guste, me gustan cantando, que por eso fue hermano, mi Borinqués. ¡Un, dos, tres, ya fue! Una noche se oyó en Borinqués, un réplique en banderas de plena. ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, mi banderas de plena! ¡Ay, donde está plena! Una noche se oyó en Borinqués, un réplique en banderas de plena. ¡Ay, donde está plena! Representa el Parque Arqueológico, el Batey del Delfín, en Yagüez, Tesoro Taíno, en la ciudad de Mayagüez. Yagüezes, bosque, emociones. ¡clesí bastardismos de plena! Yagüezes, secuen las piedras de plena. No a la altura de la playa, si no teведas la depictación. Se encadenara a los muros. Gracias por ver el video.